¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Seguramente habrás escuchado muchas veces cuando un mayor le pregunta a un niño ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Lo cierto es que esta es una pregunta muy recurrente. Lo que no se sabe a ciencia cierta es por qué los grandes les preguntamos a los niños tantas veces qué van a hacer cuando sean grandes. Bueno, esta noche yo tengo esa respuesta. Nosotros los mayores les preguntamos a los niños qué van a hacer cuando sean grandes porque estamos buscando ideas. Esta noche un programa más que especial porque esta noche vamos a dedicarle todo el programa a los niños pero no un programa infantil sino qué cosas hacen los niños que podríamos hacer nosotros para mejorar nuestra toma de decisiones. ¿Cómo podemos involucrar los niños en el mundo de los negocios para que nuestras decisiones sean las mejores? Y con esto basta simplemente con observarlos. No sé si alguna vez te has tomado el tiempo de observar a un niño jugar o a un niño decidir qué cosas hacer cuando tiene un inconveniente. Bueno, lo cierto es que es un espacio apasionante el de observar los niños. Si vos a un niño le preguntás cómo se puede llegar a la luna probablemente tengas 200 respuestas diferentes. Si ese niño tiene 5, 6, 7 o 10 años más, esa cantidad de respuestas se va a reducir por lo menos a la mitad. Si la misma pregunta se la haces a un egresado universitario tendrá unas 10 opciones. Y si se la preguntás a un especialista de cómo llegar a la luna seguramente esa respuesta será una sola y a veces es errónea. El poder que tienen los niños a la hora de tomar decisiones y de resolver situaciones lo podemos usar en favor de cada uno de nuestros negocios. Esa es la promesa que haremos esta noche en El Mostrador. Copiarle a los niños para que nos vaya mejor en el mundo de los negocios. En la entrevista de esta noche vamos a tener un hombre que alguna vez fue niño y difícilmente haya soñado con el presente que tiene. Me refiero al señor Sánchez, fundador de Coopers. Coopers es una empresa dedicada a la producción y manufactura de maní y que está compitiendo ni más ni menos en el mundo con Pepsi, con una de las grandes o de los grandes monstruos del mundo de los negocios. Y también como siempre tendremos la oportunidad de negocio y estaremos hablando de la capacitación de este mes de mayo del próximo jueves 22 que será cómo vender más detrás del mostrador. Con estas promesas damos comienzo con el programa que está transformando los negocios en empresas. Señores, bienvenidos al Mostrador. Pensás en autos, pensás en micro. Se me ocurre hacerle algunas preguntas a la audiencia que seguramente me tilarán de loco, pero eso no será la primera vez que me ocurra. ¿Alguna vez te imaginaste hablando con una caja de cartón? ¿O alguna vez te imaginaste creando un amigo imaginario e invisible? Seguramente esta respuesta, si la tomamos después de los 20, 25 años, es un rotundo no. Pero si esa respuesta la retrotraemos a nuestra niñez, seguramente la respuesta es sí. Lo cierto es que los niños, muy a pesar de nosotros los padres, hacen todo bien. Cuando quieren comer, comen. Cuando quieren dormir, se duermen, sin importar lo que ocurra alrededor. Son esponjas, prestan muchísima atención, absorben cada una de las cosas, escuchan aún cuando parece que no están escuchando. Y tienen un poder de la imaginación tan grande que les permite desarrollar juegos y vivencias que con un grande les resultaría muy difícil. Y si no, basta con hacerles hacer un dibujo a un niño. Vos agarrás a un niño de 5 o 6 años, le decís que dibuje un avión y sin importar el garabato que ese niño haga en el papel, seguramente el mayor le dirá, no querido, el avión se hace de esta manera. Así vamos acortando y achicando la capacidad de imaginación que tienen los niños. Pero esta noche develamos un secreto. Los niños nos pueden ser muy útiles en el mundo de los negocios. Los niños pueden ser los grandes desarrolladores de nuestras estrategias, de nuestras posibilidades y de nuestros inventos dentro de los negocios. Preguntémosle a los niños si tenemos algún problema, cómo lo resolverían, cuál es el enfoque que le darían, qué cosas podemos hacer para vender más en nuestro negocio y les aseguro que se van a sorprender. Porque los grandes, también en pos de transformar un negocio en una empresa, no solo debemos imitar a los niños, sino que a veces tenemos que recordar qué y cómo éramos cuando nosotros éramos niños. De esa manera vamos a estar teniendo algunas posibilidades, más aún de las que tenemos, para transformar nuestros negocios en empresas. A prestarle muchísima atención a los niños, porque tal vez ahí tengamos la clave del éxito de nuestros negocios. Y hablando de la clave del éxito, ya fue un boom el miércoles pasado cuando dijimos que vos podías transformar 4.200 pesos en 5 o 6.000 dólares en 30 días. Esta es una realidad, es una empresa que te está brindando la oportunidad de sumarte a ese negocio y de que vos, trabajando desde tu casa y sin dejar el actual oficio o el actual negocio que tengas, puedas ganar dinero casi, te diría, fácilmente. Si bien, ese no es el camino, no es fácilmente, hay que trabajar, hay que aplicar técnicas, pero es viable, es real. Podés transformar 4.200 pesos en 5.000 dólares. Si estás interesado, ya, entra www.exitocontinuo.com y allí vas a encontrar todo el caminito que te va a llevar a desarrollar la posibilidad de ganar un dinero extra en tu vida. Bueno, seguimos brindando, como siempre, buenos negocios, al menos ese es el compromiso, de que tengan diferentes alternativas los televidentes, no solo de aprender, sino también de hacer buenos y nuevos negocios. Ahora nos vamos a meter de lleno en la entrevista, un caso realmente muy impactante de aquí, de estas pampas, de estas tierras cercanas a las nuestras, el caso de Coopers, una empresa que se dedica a la producción y a la manufactura de maní en distintos tipos y que hoy está compitiendo con una de las grandes potencias del mundo. Esteban Sánchez es su titular y así charlamos con él. Invertir en nuestros emprendimientos es creer en el futuro. Artemisa. www.artemisaonline.com.ar Momento de la entrevista en el mostrador, por supuesto, siempre presentados y acompañados, muy bien acompañados por Priti. Esta noche tenemos la presencia del presidente de Coopers, una empresa dedicada a la manufactura de maní y que aparentemente está ya empezando a competir con las grandes multinacionales de ese tipo de productos. Esteban Sánchez, buenas noches y gracias por estar en el mostrador. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Una pequeña corrección, es Coopers. Coopers. Es una O y dos P. Bien, y seguiré repitiéndolo mal durante todo el... Se me grabó Croopers. 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 Perfecto. ¿Cómo nació la idea de meterse en ese negocio y transformarlo en algo tan competitivo? Bueno, nosotros somos un grupo de tres amigos, básicamente, que empezamos con esto. Nosotros venimos a trabajar en grandes empresas y nos independizamos por este proyecto. Nosotros, en el año 2007, surgió la oportunidad, lo analizamos, vimos que, bueno, que había... En el producto había un gran potencial, la empresa tenía un poco de falta de gestión y tenía deficiencias en varios aspectos y estaba como muy caída. Nosotros analizamos que podríamos, en poco tiempo, llevar la empresa a la totalidad de la Argentina, nacionalizar la marca. Teníamos que dar determinados pasos, así que armamos un plan de negocios, evaluamos bien el proyecto y, bueno, negociamos la compra de la empresa. En ese momento teníamos muy poco dinero nosotros. Así que la negociación principalmente se basó en tratar de pagar el costo de la empresa a plazo y apostar a que el crecimiento de la empresa genere el pago de lo que estábamos comprando y, gracias a Dios, las cosas salieron bien. Estaba pensando cuando decías que compramos una empresa sin plata. ¿Con qué se paga cuando uno tiene la oportunidad de un negocio pero no dispone de los fondos? ¿Se paga con promesa? ¿Cómo es una negociación de algo que vos querés pero no tenés cómo pagarlo si tuvieras que pagarlo medianamente rápido, digamos? Sí, yo creo que cada situación es diferente y cada decisión es distinta. En nuestro caso, nosotros estábamos muy confiados en la gestión que podíamos ponerle a la empresa y que eso iba a generar los resultados suficientes para después poder hacer el pago. Pero en líneas generales, cuando uno tiene que asumir una compra como esta y no tiene dinero y uno apuesta en la capacidad que tiene uno y es principalmente la gestión, digamos. Así que creo que ese, en nuestro caso, fue el valor agregado más importante. ¿En lo personal te metiste en un negocio que te gustaba, que conocías o simplemente viste la oportunidad de negocio? No, la verdad es que es una industria totalmente nueva para mí. Yo vengo de la industria financiera, soy licenciado en economía y mi formación es muy distinta a lo que uno podría pensar para el retail. Así que la verdad es que fue una industria nueva. Fue algo súper desafiante porque, digamos, empecé a estudiar de cero todo este mundo nuevo del retail y aprendí muchísimo y la verdad es que es súper desafiante y es una industria muy dinámica y muy interesante. Así que, pero para mí es totalmente nuevo. ¿Qué aporte te dieron tus, qué le decimos, socios o amigos? Las dos cosas, ¿no? Sí, las dos cosas. ¿Qué aporte le dieron, digamos, a la parte fría tuya, financiera, más estratégica desde ese punto de vista? ¿Qué otras cosas pusieron ellos? No, la verdad es que parte del éxito que hemos tenido en estos años ha sido que, bien, parte no, lo fundamental del éxito que hemos tenido ha sido haber tenido la posibilidad de armar un equipo en el que nos complementamos perfectamente. Yo vengo de aportar un poco esa parte que vos comentabas. Otro de los chicos, un conocimiento muy profundo de todo lo que es el retail en Argentina y fundamentalmente el canal Supermercados. Otro aportó el conocimiento de la parte industrial y otro aporta el conocimiento de los negocios internacionales y todo lo que es marketing y desarrollo de producto y estrategia por ese lado. Así que la verdad es que conformamos entre los cuatro socios, conformamos un equipo que se complementa perfectamente y es súper interesante para lo que fue el desarrollo de la compañía. Vamos a situar un poquito, hacerle un poquito de contexto a la gente. ¿Qué producen y qué fabrican? ¿Mani lo producen? Nosotros no somos productores primarios. Ah, no son productores primarios. No somos productores primarios. Nosotros compramos las materias primas a diferentes proveedores, los procesamos en nuestra planta y vendemos principalmente en canal Supermercados. ¿Qué tipo de productos? Croppers nace, cuando nosotros compramos la empresa, la empresa hacía solamente mani. Nosotros la transformamos en una empresa de snacks naturales. Fuimos hacia la categoría de frutos secos, mix de frutos secos, que son snacks naturales, siempre con una orientación de tener un producto natural y de alta calidad, de buen valor agregado. Y hace un año y medio, más o menos, empezamos a incursionar en una categoría nueva, que es la de cereales, bajo la marca Go Natural, que está respondiendo realmente muy bien. Y en poco tiempo vamos a tener nuevos desarrollos con esa marca también y en esa categoría. Nosotros en el programa de esta noche estamos hablando un poco de cuánto deberíamos imitar a los niños para ser más creativos, más gozados, tener más posibilidades de imaginar el futuro en el mundo de los negocios. ¿Cuánto de niño hay entre los socios para hacer este tipo de locuras y de embarcarse en un negocio donde hay mucha competencia y muy fuerte? Yo creo que hay bastante de niños en la ingenuidad que tuvimos inicialmente para embarcarnos en este proyecto. Nosotros nos metimos en una industria donde hay grandes jugadores, una industria muy competitiva y donde quizás las barreras de entrada son muy grandes justamente por los intereses que hay en juego. Tuvimos mucha ingenuidad en confiar en nuestra capacidad y que realmente íbamos a ser buenos haciendo lo que teníamos que hacer y en eso creo que fuimos bastante de niños, digamos. Una característica que personalmente yo tengo chicos chicos y una característica importante me parece de los niños es la creatividad que tienen. Tienen capacidad de abstracción importante para imaginarse juegos y demás y en eso creo que también hemos sido buenos, digamos, en tener mucha creatividad a la hora de pensar en desarrollo de productos y en pensar cosas hacia adelante y me parece que en eso también hemos tenido algo de niños. Cuando vos y tus amigos decidieron comprar la empresa en aquel momento, ¿cuántos de los que tuvieron alrededor les dijeron que estaban locos? La verdad es que bastantes. Tuvimos un público bastante dividido. Muchos dijeron, están locos. En mi caso puntual, yo vengo de una familia donde mis padres son académicos, no son empresarios. Entonces, para ellos es un mundo extraño, digamos. Siempre confiaron y me apoyaron en todo esto, así que la verdad que yo les estoy muy agradecido. Pero siempre con un signo de pregunta, el último, a ver en qué va a derivar todo esto. La verdad es que hubo gente que nos apoyó mucho y hubo gente que nos dijo que estábamos totalmente locos, pero en definitiva siempre con un apoyo por detrás. Están locos, pero... Te acompañamos. Te acompañamos, tal cual. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a seguir descubriendo este fantástico mundo de los negocios. La Voz del Interior Seratón Córdoba Hotel Complejo Barranquitas Oficinas de Categoría En la Mejor Zona de Urca Complejo Barranquitas Roque Funes y La Marca Bueno, ustedes saben que el tiempo en la televisión es tirano, una frase vieja y muchas veces dicha, pero es absolutamente real. Pero para eso, para poder estar un poco más de tiempo con los televidentes del Mostrador hemos creado las micro consultorías. Ya son más de 50 personas las que se han sumado a esta modalidad que ofrecemos aquí desde el Mostrador donde nosotros vamos a tu negocio, nos consultás sobre qué inconvenientes o qué cosas podés hacer para mejorar tus ventas, para mejorar la atención al cliente, para mejorar el lugar donde atendés y esto se transforma en una relación comercial, pero in situ. Vamos a tu negocio y te ayudamos a transformarlo en empresa. Si estás interesado en participar de las micro consultorías que proponemos aquí desde el Mostrador, nos mandás un mail, elmostrador.guillermo.info, nos contás cuál es tu caso y automáticamente te vamos a estar respondiendo e iré yo en persona a visitar tu negocio para tratar de ayudarte a transformarlo en una empresa. Microconsultorías, mandás un mail, elmostrador.guillermo.info Y también de las micro consultorías a las posibilidades de que tu dinero tenga un poquito más de valor que el que actualmente tiene. Cuando tengas que comprar, hacer las compras mensuales, hacer las compras para familias mayoristas o compras para vender en tu propio negocio minorista, el lugar es Super Mami. Cualquiera de sus cuatro locales, Salsipuedes, San Vicente, Circunvalación y Ruta 20, allí encontrarás la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero en un mismo lugar. Realmente un lugar increíble y que ahora ya está incorporada la verdulería también allí en Super Mami con precios insuperables. Te invitamos a visitarla. Y también te invitamos a compartir la segunda parte de la entrevista con Esteban Sánchez de Coopers. De cara al futuro, yo siempre hago una pregunta que tiene relación con el pasado. ¿Hace 15 años atrás hubiese soñado con el presente que tienen? ¿O tenés? La verdad es que no. No, no. Ahora sí. Hace 15 años atrás estábamos... Yo estaba en la facultad. Así que la verdad es que nunca soñé esto. Por la formación que hay en mi familia, es como que el mandato familiar era bueno, vos vas a estudiar, vas a terminar de estudiar, vas a trabajar en una empresa o vas a investigar y después te vas a jubilar y esos van a ser los pasos de tu vida. La realidad es que, bueno, la verdad es que nunca me imaginé que íbamos a lograr lo que logramos y estar donde estoy. Hace un camino súper atractivo, muy desafiante y aprendo todos los días y me divierto todos los días y eso creo que es lo principal. ¿Cómo soñás los próximos 10 años de la empresa? Nosotros estamos convencidos con los chicos que el futuro de nuestra empresa está en el mercado externo. Nuestra planificación comprendía primero nacionalizar la marca y hacernos fuertes en el mercado interno, aprender de retail y a partir de ahí empezar la estrategia de mercado externo. Nosotros recién, si bien tenemos alguna operación habitual de exportación a Uruguay, recién a partir del año pasado empezamos a dedicar recursos al mercado externo y creemos que nuestro futuro grande está por ese lado. Estamos tratando de dar los pasos que hay que dar para poder atacar seriamente ese mercado y creemos que el futuro está por ahí. Las últimas dos. La primera es, ¿qué te falta o qué les falta para considerarse exitosos? No, todo depende de qué crea uno o qué es el éxito. Personalmente creo que el éxito está en poder hacer lo que a uno le gusta todos los días, en poder disfrutar lo que uno hace. En ese sentido, yo personalmente me considero súper exitoso y la verdad es que me voy muy bien a ser vido. Me levanto todos los días con ganas de hacer lo que tengo que hacer durante el día, así que si el éxito es eso, la verdad es que yo creo que soy una persona exitosa. Buenísimo, somos dos. Y la última tiene que ver con la gente que nosotros tenemos todos los miércoles del otro lado ya hace ocho años. Nuestra misión es muy clara, ayudar a transformar negocios en empresas. Y por supuesto que la presencia de los invitados es el que más mano nos da en eso porque generalmente son personas que han hecho eso ya, que han transitado ese camino. ¿Cuál es el consejo que le podés dar hoy a todas las personas que están del otro lado intentando transformar su negocio en una empresa? ¿Qué pueden o qué tienen que hacer para que eso ocurra? A ver, pensando un poco en la dinámica de este programa puntual, es decir, relacionar los niños con los negocios, creo que es muy importante ser creativos como son los niños, muy creativos a la hora de pensar su negocio. y también lo más importante de todo creo que es la sinceridad que tienen los niños. Es decir, hacer negocios de forma transparente, ser correctos y ser sinceros y ser honestos creo que es el puntapié inicial para que el negocio crezca con bases sólidas desde el principio. Eso para nosotros ha sido muy importante y después hay un millón de otras cosas como matarse, trabajando, dejar el alma todos los días es fundamental, pero las bases creo que tienen que ser la honestidad, la sinceridad y la transparencia en el accionar de todos los días. Bueno, Esteban Sánchez, muchísimas gracias, un placer haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Grupo Edisur Desarrollamos Ciudad Muy bien, y el compromiso es seguir aumentando la cantidad de gente que todos los últimos jueves de cada mes se da cita en el Sheraton Hotel, allí las capacitaciones del mostrador ya están tomando cada vez más fuerza y cada vez se suma más gente, no solo gente que va a aprender, a capacitarse, sino gente que también va a ofrecer entre los asistentes sus productos y servicios y se arman unas hermosas rondas de negocio. Esta capacitación quedaremos en el mes de mayo, jueves 22 a las 3 de la tarde en el Hotel Sheraton. ¿Cómo vender más detrás del mostrador? ¿Cómo vender más detrás del mostrador? ¿Cómo vender más detrás del mostrador? ¿Habrá prácticas en vivo de quienes se animen a pasar enfrente para mejorar su relación con los clientes y ser un mejor vendedor? ¿Habrá posibilidades de role playing allí en el Sheraton? Jueves 22 a las 3 de la tarde. ¿Cómo vender más detrás del mostrador? Las inscripciones capacitaciones arroba guillermo gonzalez punto info. Señores, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí y seguramente mañana a la mañana en el mail de capacitaciones habrá mucha gente que se quiere sumar a este gran espacio que ha creado el mostrador con sus capacitaciones 2014. Muy buena semana para todos. ¡Gracias!